En la caminata tenemos un conteo aproximado de unas 360 personas, la meta eran 300 pero gracias pudimos salir con un número superior, entonces pues agradecemos a la gente que se vinculó a este gran evento y los invitamos para que nos acompañen en los siguientes y que se diviertan porque la idea es que la gente se divierta en estos eventos, el balance más que positivo agradeciendo a todos nuestros afiliados y comunidad en general que nos visitó porque logramos cumplir la meta, visitamos un sector deportivo de la ciudad, estuvimos acá en el centro recreativo, se hizo un baile y un estiramiento antes de salir, luego hicimos la caminata con total éxito, sin lesionados, todas las personas se divirtieron muchísimo, ahora estamos rumbo a terminar, a culminar la caminata con un baile deportivo también y pues a que la gente se divierta acá en el centro recreativo Pizogel, que la gente espere lo mejor siempre de Confacauca, que siempre estamos para servirles, para brindarles estos espacios, que la gente se divierta, que la gente se disperse de tanta monotonía de la ciudad, que libere el estrés en estos espacios, adicionalmente pues esperamos que en próximas ediciones, además de la gente que nos ha acompañado, se unan más personas, la invitación está abierta para que en las próximas caminatas no sean 360, sino que podamos contar con 600, 700 personas y hacer una gran caminata y el agradecimiento también a los medios de comunicación que nos apoyaron en esta caminata y en esta divulgación a Proclama del Cauca, un agradecimiento muy especial de parte del centro recreativo Pizogel de Confacauca. Finalizamos ya la caminata 6K en homenaje a la mujer y fue un total éxito, estamos en este momento en el fondo con las personas ya haciendo su vuelta a la calma, están almorzando, la importancia de esta caminata es el libre esparcimiento y la ocupación del tiempo libre, generalmente estamos haciendo actividades donde las personas se están acostumbrando a hacer lo mismo, estamos innovando, estamos generando que la persona aprenda a caminar, que tenga una mejor técnica en la forma de sus movimientos, personas de la tercera edad que también ayuden con su caminata a rehabilitar un poco de sus enfermedades y por supuesto el tema articular, queremos invitar a todas esas personas que se lo perdieron, porque este año 2019 viene recargadísimo con muchas actividades. Participo porque es una buena actividad física para la salud, siempre he participado en esos eventos de Confacauca, desde hace bastante las caminatas que en la Torra se hicieran, salíamos de allá de la villa, hoy es muy buena la caminata por acá en Piso G, bastante exigente, pero excelente, me gusta mucho eso, ojalá la gente aproveche estos espacios, que la gente colabore, que no deje que esto se pierda y que todos sigamos, porque eso es bueno para la salud, para los jóvenes y para otros los viejitos con mayor razón. Me fascina caminar y aprovecho estas oportunidades para hacer actividad física, para estar saludable y para demostrar a los jóvenes y a la familia de uno de que uno sigue en forma y que puede hacer deporte para conservarse sano. Yo tengo 68 años y me gusta caminar para poder vivir mejor y para estar bien de salud. Días antes del evento se llamaron a los organismos de socorro para que estuviéramos pendientes en el despliegue del evento, se contó con los brigadistas, cuatro brigadistas en total, más todo el personal de paramédicos de aquí de la parte del Centro Recreativo Confacauca, dando gracias a todas las personas que se vincularon a este evento, creo que nos salió supremamente bien.